Observando a mi vida, observando con carusel de coros Callando sin juicios ni opiniones, mirando y buscando en lo interior Buscando, 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 buscando Buscando, buscando, buscando Con carusel de coros, cantando que vivir no es andar siempre Pegando, vivir es una escalera Pegando, la vida es como una escuela Girando, 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 girando Girando, girando, girando Observando toda la vida Observando como va pasando todo Actuando como un túnel sin salida Robando con una emoción cautiva Volando, 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 volando Volando, volando, volando La vida es como una escuela Girando tan profunda Como quieras Ruteando El tiempo es el que nos lleva Soñando, vivir es una escalera Trepando 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 Tienes que hablar, cantar, soñar, saltar, probar suerte Una vez sea favor y otra en contra de corriente Debes meter la pata para conseguir ser el más fuerte Y el más débil, y el más sabio, y el más impertinente Debes fingir seguir herido y de alzar las manos Solo el que se cae no sabe de cerca como eres Pero el hermano Para contradecirte Vente sin y que cae en tu boca Solo los que lo son Saben reconocer al que es idiota Girando 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 Girando